Música Saludos a todos, acá estamos en otro resumen de noticias del diario El Sindical y en la semana digamos que las noticias continúan en torno a todo lo que tiene que ver con la política con la campaña de cada uno de los tres sectores que tienen posibilidades de ganar las elecciones y la verdad que luego de analizar algunas de las publicaciones o de las publicidades que están realizando parecería que se quedaron sin argumentos A todo lo que se le puede criticar al candidato Javier Milei empezaron con una campaña que personalmente considero que no aporta nada me parece que es bajar el nivel de la discusión política andaba circulando por las redes un video donde se lo veía en un escenario festejando a Javier Milei con una mujer con la cual se besaban y enseguida empezaron a decir que era la hermana y no hay nada más alejado de la realidad porque cualquiera que conoce a la cantante Daniela se da cuenta que la persona que se ve en ese video es Daniela cuando era pareja de Javier Milei con lo cual este tipo de fake news o peretas como lo quieran llamar creo que no aportan nada bueno nada nuevo a la política y por el contrario si este va a ser el nivel de respuesta a lo que propone Javier Milei y si esta va a ser la forma de hacer campaña que tienen tanto Juntos por el Cambio como Unión por Todos la verdad que lo único que consiguen y que van a conseguir es acrecentar la imagen de Javier Milei porque es ridículo y absurdo lo que están haciendo parecería que se quedaron sin propuestas parecería que no hay creatividad a ver se supone que son dos partidos que superan económicamente por mucho a la libertad avanza y esa capacidad de recursos debería verse reflejado en lo que están haciendo lo que están haciendo está mal así que después no se extrañen cuando dicen que hay una gran parte de la población que no votó y que también votarían por Javier Milei con lo cual más que restarle porcentajes parece que los porcentajes van a ir creciendo y con esto viene la otra parte Viviana Canosa estuvo en sus programas en las redes sociales criticando a gran parte de los periodistas que parece que ahora todos quieren hablar bien de Milei todos quieren invitar a los candidatos de Milei y todos quieren quedar bien con la libertad avanza porque a los candidatos de Milei que son invitados a distintos medios las preguntas que les hacen son preguntas la verdad que no le interesan a nadie que no tienen que ver con las propuestas políticas para mejorar la situación del país y qué curioso ¿no? no porque sea Viviana Canosa que es alguien con quien comparto casi nada no voy a destacar que esta vez tiene razón esta vez tiene razón porque es muy evidente el cambio que hubo en varios de los programas a donde se limitaba poco a los referentes de la libertad avanza se les hacían preguntas más duras había incluso cuando los invitaban una especie de debate con los panelistas o con otros invitados y esto ahora no está ocurriendo o sea se nota mucho que para gran parte de los medios es indudable que Javier Milay va a ganar las elecciones esto quiere decir que va a ser así y la verdad calculo que no que tiene muchas posibilidades y si viendo lo que están haciendo los dos partidos que también tienen posibilidades y parecería que todos están jugando para que gane Milay ¿qué pienso yo? yo sigo sosteniendo lo mismo que sostenía antes no voy a cambiar como han cambiado muchos de estos periodistas que antes criticaban las ideas de Milay y ahora las aplauden y sigo sosteniendo que gran parte del electorado que ha votado y que va a votar a Javier Milay no tiene idea ni de dónde están parados pasaba lo mismo con la gente de Juntos por el Cambio que votaban cosas que cuando uno después les hacía dos o tres preguntas tampoco podían justificar el voto está mal y es un reflejo de la sociedad argentina o sea a ver si en las redes sociales uno encuentra que en general la gente opina de lo que no sabe y que esto genera debates donde la información se va tergiversando y de que los medios también son cómplices esto me lo decía el otro día una persona que le interesa la política y decía que gran parte de todos los problemas que hay en la sociedad pasa por la mala información de los medios y coincido totalmente pasa por la mala información de los medios y pasa por lo que le comentaba que hoy en día hay un error un error generalizado donde se le dice periodista a gente que ha ido a la facultad y se ha recibido y está bien como licenciado en comunicación licenciado en comunicación la palabra misma lo dice comunicación que hace comunica que es lo que tenemos hoy en día hoy no hay periodistas que investiguen sino que hay periodistas que comunican lo que le acercan o los informes o la bajada de línea como lo quieran llamar que le acercan los productores del canal o del programa con lo cual la práctica del periodismo como debe ser o como era donde el periodista investigaba preparaba una columna chequeaba fuentes bueno todo eso hoy en general los periodistas no lo hacen eso trae como consecuencia mala información porque no siempre los productores debe haber muy buenos productores pero en general los productores dejan mucho que desear porque tampoco les interesa llegar a la verdad que es uno de los principios o pilares del periodismo sino que lo que buscan es cuidar las pautas que tienen o ver según la bajada de línea si forman parte o no de algún tipo de rosca política periodística o judicial y por el lado de lo judicial una de las noticias de la semana más relevantes tiene que ver con el fallecimiento de Silvina Luna la actriz que estaba internada que había sido víctima del cirujano del médico porque en realidad no es cirujano lo toque un personaje que hace tiempo debería estar detenido cumpliendo con una prisión de cumplimiento efectivo porque la verdad que todo lo que ha hecho este hombre de manera reiterada sin demostrar arrepentimiento es una burla es una burla al dolor de los familiares de las víctimas de este personaje que ya va por la cuarta víctima con Silvina y que todavía está libre y donde incluso conocido el desenlace de Silvina Luna su abogada no tuvo la mejor idea que salir a hacer un comunicado advirtiendo a los periodistas o a los medios o a quien culpara lo toque del resultado o muerte de Silvina iba a ser querellado o sea una joya la gente esta que incluso estimo están mal asesorados porque la verdad que es un disparate y esto lo único que hace es generar más indignación pero es un tema que lo voy a desarrollar de manera especial y particular esto que tiene que ver con lo que se llama la mala praxis porque resulta que bueno hasta los grandes abogados en este caso el abogado que tenía Silvina Fernando Burlando primero parecía que se iba a llevar a todos puestos que iban a terminar condenados que iba a hacerse justicia y ahora es como que va reculando y dice que bueno que es uno de los delitos más difíciles de probar la mala praxis en realidad esto que ocurre con el tema de la mala praxis entiendo tiene que ver con la la corrupción judicial por un lado la inoperancia por el otro y la complicidad o el encubrimiento que existe de parte de los peritos médicos que deben determinar si existió o no una mala praxis y esto lo digo no porque sea una idea mía porque tenga algo personal con la profesión de los médicos todo lo contrario sino porque justamente por tener vínculos por el trabajo con profesionales de la salud de distintos distintas especialidades es común que surjan conversaciones o cuando se conoce un caso que se esté hablando del tema y cuando esto ocurre es muy habitual que los médicos consideren de que algo no se hizo bien el tema está que esto los médicos lo suelen comentar cuando no hay un compromiso o cuando no hay una obligación una obligación judicial esa sería la palabra donde tengan que ir a declarar sea como peritos o sea como testigos mientras no ocurra eso hablan con total libertad ahora cuando hay que justificar reconocer y que esto siente un precedente la cosa cambia empieza el corporativismo empieza esto de que lo que se afirmaba ahora se presenta de una manera dudosa y todo esto en beneficio de los que son acusados justamente de mala praxis entiendo que con todos los avances que tiene la medicina y la ciencia y bueno no la ciencia las ciencias en general no debería ser un problema poder determinar si existió o no mala praxis por qué no se consigue por qué no se hace y la verdad que lo que yo entiendo es que esto es por una cuestión como lo vuelvo a decir de encubrimiento hay que terminar con toda esta aceptación de creer que que la mala praxis es preferible no denunciarla porque es difícil de probar y hay que terminar también con esto de que los abogados esquivan a las malas praxis con la excusa de que esto es una pérdida de tiempo que es mucho trabajo y que no se gana en cualquier país que uno quiera tomar como ejemplo y hablo de países desarrollados obviamente esto no ocurre los médicos son más responsables porque saben que existen consecuencias si bien en el mundo entero en general los médicos tienen contratados seguros para evitar tener que responder con su patrimonio esto no quita de que reciben serias sanciones en la argentina pasa todo lo contrario en la argentina quienes deberían controlar o fiscalizar el trabajo de los médicos que son los colegios de médicos en la argentina los colegios médicos lo único que se dedican es a recaudar es un tema que la verdad que es indignante porque todos los controles que hacen los colegios de médicos tienen que ver con lo que a ellos les interesa que es saber si los profesionales de x instituto sea privado o no están matriculados en su colegio y después todo lo que ocurre las irregularidades todo lo demás que no tiene que ver con un control de cuántos socios tienen todo lo demás y dicho por las comisiones directivas de los colegios que he entrevistado todos le echan la culpa al ministerio de salud en este caso de la provincia de Buenos Aires pero también a igual descargo de responsabilidades en el ministerio de salud de la nación y en el ministerio de salud de CABA con lo cual hay todo una falta de controles y una cosa rara donde semanalmente se conocen no uno sino varios casos de mala praxis de médicos truchos de consultorios no habilitados de operaciones realizadas en lugares irregulares es demasiado todo lo que ocurre alrededor de la salud de manera espuria como para que los gobiernos digan que no saben en realidad lo que estimo es que no hay un interés ni en controlar ni en saber mucho menos en castigar así que esperemos que no los pedidos de justicia por mala praxis no terminen nada más que en la figura de Silvina Luna que es lamentable lo que le ocurrió y tiene su familia todo el derecho de que tenga justicia de tener un resarcimiento pero que no sea el único caso que genere una discusión mediática y que genere que la sociedad pida justicia por el lado económico continúan los aumentos si bien el gobierno salió asegurar que se iban a congelar las tarifas de los servicios de transporte todos sabemos que este gobierno es poco creíble y lo que dice puede durar un día dos días o una semana pero que en general todo lo que han prometido en un 95% no lo han cumplido así que la situación general es mala es mala porque la gente se le hace muy difícil llegar a fin de mes la gente ya empieza a tener otros hábitos y cuando hablo de hábitos empiezan a cuidarse en el consumo de alimentos empiezan a cuidarse el consumo de prendas de vestir sacrifican salidas o encuentros con amigos o familiares y la verdad que todo esto va generando un clima de tensión que no va a terminar bien la realidad es esa hay que decir las cosas como son esto tiene un mal final así que hay que pensar muy bien las propuestas de los políticos si es que en algún momento se dignan de hacer propuestas serias y y es complicado es como lo digo en todos los resúmenes no no hay un candidato que uno pueda decir resiste el archivo es coherente lo que está proponiendo es viable la verdad que no lamentablemente no y bueno hay que empezar a tener en cuenta muchas de las cuestiones que hoy nos están afectando ya en la semana también se conocieron distintos informes del entorno de algunos de los candidatos de Javier Milei caso quizás más reiterado en los medios es el de Lilia Lemoyne que se conoció un audio donde estaba de alguna manera organizando noticias falsas para las redes para desprestigiar a la ex vicepresidenta todo ese tipo de cosas que la verdad no aportan nada no sirven nada y así como comencé diciendo que me parecía que se les agotaron las ideas a quienes critican desde la política opositora a Javier Milei pero sin propuestas serias bueno acá hay un ejemplo un ejemplo a la inversa donde una candidata a diputada que no es poca cosa del espacio de Javier Milei tranquila como se la pudo escuchar da órdenes y tiene distintos planes que tienen que ver con generar noticias falsas y de paso si podemos ensuciar a alguien mucho mejor este tipo de cosas son reprochables y repudiables así que genera una gran incógnita Javier Milei por su entorno por el mismo por las cosas que antes afirmaba que eran innegociables y ahora parece que no van a poder cumplirse en los plazos que ya ellos venían hablando en programas o en su campaña y la verdad que cuando se empiezan a caer las mentiras es difícil también sumar otro mentiroso más como candidato así que bueno habrá que ir mirando en estos días y escuchando qué es lo que proponen realmente los candidatos como para poder justificar por qué alguien los votaría no alcanza entiendo yo creer que porque ganaron las paso esto significa o implica que la gente lo volvería a votar sin dudar la gente está enojada la gente quiere castigar a los políticos desde hace muchos años se nos dice que la única forma de castigar a un político es no votándolo bueno digamos que es un castigo menor tal vez porque la mayoría de los partidos grandes aunque no ganen la candidatura a presidente siempre terminan acomodando a su gente en puestos más que interesantes desde lo laboral y obviamente desde lo económico así que como resumen destaco que es necesario un debate sobre los temas de la mala praxis es necesario un debate sobre cómo los medios se están informando qué uso que no es el uso con el que fueron pensadas se le está dando a las redes sociales donde hay personajes que pagan sumas millonarias para generar campañas o generar noticias digamos que ya que van a invertir o que van a gastar como uno lo quiera llamar sería muy bueno que lo hagan pero dejando un mensaje que sea positivo para todos que no es lo que está ocurriendo así que vamos a ver esta semana cómo continúan los anuncios económicos cómo se acomodan las cuestiones políticas espero que suba el nivel de discusión entre políticos que suba el nivel de las campañas porque independientemente de si es verdad o no a quién prefiere estar besando Javier Milei a mí me es indiferente mientras mientras no sea que persiga menores de edad después por mí puede hacer lo que quiere su vida personal no me interesa creo que es la vida personal y tiene derecho a la intimidad como cualquier ciudadano pero también del otro lado digamos que hace un poco de ruido cuando tratan de bajar la exposición de Javier Milei y sale su supuesta pareja Fátima Flores a tirar frases con títulos gancheros como para generar visitas o ventas la verdad que no está bueno tampoco pero son las reglas del juego estimo que todo esto está consensuado entre Milei y Flores y será una estrategia más para instalar su nombre en los medios sin importar por qué sea noticia Javier Milei a ese punto hemos llegado donde a falta de propuestas serias a falta de poder sostener lo que se venía diciendo aparece esto de mezclar la farándula con la política no creo que esté mal que un político salga con alguien de la farándula sí creo que no está bien mezclar las cosas y generar una puesta en escena cuando lo que se está discutiendo tiene que ver con el futuro de millones de argentinos así que para ir cerrando lo mismo que he dicho en otras editoriales piensen infórmense investiguen no se queden con lo que dicen los políticos no se enganchen en las campañas pedorras estas donde se busca descalificar a la persona y no al político vuelvo a decir su vida privada puede hacer lo que a él le parezca lo que a él le haga más feliz y estaría muy bien que así sea y y hay que dejar de darle comer a todos a todos los que hacen un show con todo lo que tenga que ver con información o comunicación o redes sociales creo que es necesario como también es necesario pensar en qué motiva una persona a realizar compras de determinados objetos en marketplace que donde se sabe que cuando se trata de vehículos o celulares de alta gama o objetos de un valor elevado más de la mitad de esas ventas terminan en un robo y algunos de esos casos terminan con muertos así que a tener cuidado con eso a no creerse que uno es vivo o a no pensar que van a ir y que no va a pasar nada hay que cuidarse las cosas no no están bien con lo cual cuando la economía está tan mal como está ahora la economía en la Argentina todo se hace más difícil y todo está siempre cerca de estallar así que les deseo una muy buena semana veremos en estos días si se terminan de acomodar todo lo que tiene que ver con las campañas políticas de estos tres partidos principalmente y ver si los políticos mejoran un poco la calidad del debate la vicepresidenta de Javier Milay Villarroel también deja mucho que desear está generando situaciones que entiendo yo son provocaciones y no es bueno o sea en un momento donde la gente está indignada donde a la gente le cuesta llegar a fin de mes estar agitando el enojo puede terminar siendo un tiro un tiro de culata o algo que se vuelva en contra de la libertad avanza así que así están las cosas de un lado hay operaciones con mentiras que son repudiables hay una falta de propuesta seria para refutar lo que propone Milay y del otro lado está Milay que está un poco más aplacado más tranquilo pero sin perder que sigue operando en distintos niveles ya esta semana se habló también del operador judicial de la libertad avanza y bueno es una cosa que hay que también empezar a mirar bien a Milay para ver si realmente le interesa el bienestar de los argentinos o que el país mejore o simplemente le interesa quedar bien con la gente de su entorno porque su operador político en Comodoro Pi no es ni más ni menos que el hermano del juez federal dijo el hermano del juez federal dijo ya tuvo denuncias ya tuvo causas donde se lo investigó por distintos delitos y la verdad que hace un poquito de ruido que justamente esa sea la persona que en la libertad avanza se va a encargar del contacto de la política y la justicia así que como siempre muchas gracias si quieren comentar háganlo los comentarios siempre son útiles siempre sirven para mejorar así que a ser optimistas y a y a tratar de sobrevivir en esta Argentina que cada vez se hace más complicada así que gracias y nos estamos viendo la próxima semana chau